Hola amigos, bienvenidos a otro encuentro. Hoy nos juntamos para ver y profundizar un poco el zapateo, que habíamos visto algo muy 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 básico. Así que vamos a recordarlo empezando siempre con pierna izquierda, entonces habíamos visto que hacíamos un golpe de talón, un golpe de punta, un golpe de talón y un golpe de planta. Al momento de pisar planta paso el peso. Talón, punta, talón, planta. Talón, punta, talón, planta. No busquen ustedes hacer el sonido, ¿sí? Porque el sonido se logra de acuerdo al piso y al calzado. Así que ustedes háganlo suavemente, ¿sí? No busquen que se escuche la pisada. No importa eso ahora, ¿sí? Entonces. Papi, papá. Papi, papá. Papi, papá. Papi, papá. En esta secuencia nos está faltando el to. Papi, papi, papá. Papi, papá. Siempre es bueno relacionar los tiempos del zapateo con algo de fonética. Ayuda mucho a bajarlo, ¿sí? A los pies. Entonces. Papi, papá. El to lo hace en el otro pie. Papi, talón, derecho. To, papá. Papi, to, papá. ¿Sí? Papi, to, papá. Lo muestro acostado para que se vea lo que sucede en la pierna derecha. Lo voy a exagerar para que visualmente sea más fácil. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Mientras apoyo mientras tanto soy izquierdo. To, golpea el talón derecho. Talón izquierdo, planta. Y al revés. Papi, to, papá. Talón, planta. Talón de la otra pierna, talón planta. Esto lleva tiempo. Lento sería. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Lo importante es incorporar que al momento de la planta yo cambie el peso. Llevo mi peso a esa pierna y ya queda liberada la otra para hacer una secuencia con cada una. Papi, to, papá. Paso el peso. Papi, to, papá. Paso el peso. Papi, to, papá. Paso el peso. Esto es lo que tengo, lo tengo que trabajar mucho. Modo lento. Cuando lo tenga en modo lento, me voy a poder dar relaciones. Voy a poner la base de chacarera, el ritmo de chacarera, para que lo practiquemos juntos y aparte para que ustedes les quede para practicarlo en casa, de aquí a la próxima clase. ¿Sí? Bien. Vas. Empiezo con algo más sencillo por si no sale el zapateo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el 4 cambio de peso. ¿Sí? Con dos, tres, 4, con dos, tres, 4, con dos, tres, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si sale la parte básica, el papito papá. Un 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Otro de costado. Otro de costado. Bueno, a práctica. No queda otra para que salga el zapateo. Pero que no pongo el pánico, ¿sí? Si no sale el básico, hacemos... Como usted... Para eso. Hasta que baje la rítmica al cuarto. Después le damos... No me voy a la ración.